Gloria a Dios, bendecimos al Señor en esta hora que estamos en la casa del Señor. Dios le bendiga a mis amados hermanos, Dios bendiga a los amigos que en medio nuestro se encuentran en esta tarde. Queremos que sin compromiso alguno levante sus manos para bendecirle y saludarles. Esos amigos que se encuentran en medio nuestro, Dios le bendiga, Dios le bendiga por allá, Dios le bendiga a todos. Dios, que bueno que están en medio nuestro, que bueno que se encuentran en la casa de Dios para junto a nosotros elevar gloria, gracias, alabanzas a nuestro Dios. Estar en la casa del Señor es júbilo y alegría para el ser humano. Cada momento en nuestra vida que podemos dedicar este tiempo para estar en la casa de Dios es un momento de intimidad con Dios. Desde que cruzamos el dintel de la puerta del templo, estamos en la misma presencia de Dios, porque Dios habita en su santo templo. Por eso dice la palabra calle, toda, todo ser humano. Es decir, cuando llegamos a la presencia de Dios en su santo templo, debemos guardar absoluto silencio, porque en cualquier momento podemos tener palabra de Dios. Dios, que bueno que están a través de los medios también, esos amigos, esos hermanos, que por alguna dificultad no pueden estar en el templo, pero tenemos ahí la radio, la internet, la televisión. Les saludamos en el nombre de Jesús y creemos que desde aquí vamos a tener palabra de Dios para su vida. Y que esa palabra va a calar en su sentimiento, en su corazón y que va a producir el efecto deseado. Vamos a estar de pies y vamos a leer la palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 3. Una conversación que se da allí, muy interesante, que nos deja una lección. Capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Oigo páginas. Que bueno, si usted está al lado de alguien que no tiene Biblia, ayúdele para que también pueda nutrirse de la palabra de Dios. No hay un manjar más nutritivo que poder leer la Biblia y asimilar el mandato de Dios para nuestras vidas. Porque allí está plasmada la palabra de Dios, su voluntad para nosotros. Y cuando nos nutrimos de la palabra, tenemos el alimento espiritual que transforma nuestro ser para convertirnos en entes que puede hacer la voluntad de Dios y transformar nuestro entorno. Leemos bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que has, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Esa alegría, ese gozo que tú puedes ver en ese hermano que vive cerca de tu casa o que está junto a ti en el trabajo y que en medio de circunstancias adversas, tú puedes ver que siente un gozo que supera esa adversidad, ese es el fruto del Espíritu. Tú puedes identificarlo de múltiples maneras, te estoy mencionando solo una. Hay una serie de situaciones en las que puede estar el creyente que no va a hacer cambiar su actitud, su posición frente a la vida. Porque entiende que Él ha nacido de nuevo, de arriba, no el nacimiento biológico. Ese nacimiento biológico que nosotros tuvimos por primera vez, ya fue superado. Hoy hemos nacido de nuevo a través de Cristo Jesús. Por eso, ese gozo también lo experimentamos cuando estamos en el templo y podemos sacar de nuestro tiempo para dedicar nuestras alabanzas al Creador. Por eso, juntos nos reunimos, cantamos salmos, elevamos alabanzas a nuestro Dios, oramos juntos el uno por el otro. Por eso, en la congregación se siente el júbilo y la hermandad cristiana. Dios bendiga grandemente a cada hombre, cada mujer, cuando se dispone a sacar este tiempo para estar en la casa de Dios. Por eso, a ti, amigo, que estás junto a nosotros, queremos bendecirte y decirte que has tomado un hermoso tiempo de ese tiempo tuyo. Has tomado de tu libro albedrío para estar en este lugar junto a nosotros y recibir palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a dedicar el servicio de esta tarde, nuestro segundo culto de este día, para poner en las manos del Señor todo lo que habremos de hacer en este lugar para alabanza y gloria de su nombre. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque en medio del trabajo de cada día, tú nos permites dedicar tiempo para alabanza y gloria de tu nombre. Señor, estamos aquí por segunda vez. Queremos invitarte, Espíritu Santo, a que tomes control, tome dominio de todo lo que habremos de hacer o de decir en este lugar. Que la gloria tuya se deje sentir una vez más, como siempre tú lo has hecho. Que nuestra vida sea impactada por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que tu gloria descienda en este lugar, que así como tu pueblo caminaba rumbo a la tierra prometida, tanto de día como de noche, había una presencia tuya poderosa en ese lugar. Y que cuando emprendían caminos rumbo a la tierra prometida, tú ibas en medio de ellos. Señor, aún estamos caminando hacia la tierra prometida. Tú eres nuestra tierra prometida. Esa esperanza bienaventurada que habita en nosotros y que se reanima cada día a través de tu Espíritu Santo. Queremos que este día resplandezca una vez más. Que la gloria tuya descienda en este lugar. Y que cada ser humano sea impactado por la presencia tuya, Señor. Espíritu Santo de Dios, recibe las alabanzas que como ofrenda de gratitud elevamos en este altar. Para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a rendirle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Hemos venido a adorar su nombre. Hemos venido a exaltar su presencia. Estamos en la casa de Dios. Y vamos a celebrar en esta tarde. Su reino, su poder. Aleluya. Tienes que darle toda tu alabanza al Señor. Tienes que darle todo lo que le traiste a Dios en esta tarde. Así que vamos a cantar. Aleluya. Mejor es un día en la casa de Dios. Mil años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios. Que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo. Ven conmigo a la casa de Dios. Y celebraremos juntos tu amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios. Alegaremos tu corazón. Le alegraremos sorpresas de obediencia de amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Arde. Arde mi alma. Arde de amor. En la casa de Dios. Por aquel que me dio la bendita. Y por eso le anhela. Arde. En mi corazón. Arde de mi принá. Ardes de mi corazón. Arde de su compañía. Arde de su compañía. En mi papá. En mi papá. Arde de su compañía. Aquel que nos clamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas De obediencia y amor Ven conmigo Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos tu amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos clamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas De obediencia y amor En la casa de Dios 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 Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos clamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas De obediencia y amor Ven conmigo Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Alegraremos su corazón Ven conmigo a la casa de Dios En 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 la casa de Dios Oh Señor, te adoramos y bendecimos tu santo nombre, aleluya Oh Gloria a Dios, aleluya Santo eres Señor, aleluya Gloria a Dios Aleluya Que con tu alma tierra, oh Señor Hermoso, inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí 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 Tesoro de mi alma y corazón Me da su gracia aunque de mi sol Tu presencia es el cielo para mí 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 No cantamos, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Y mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo que te veré Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Lo cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Aleluya Aleluya Hemos venido a su casa El propósito de sus vidas El propósito de su creador Que le adoremos a Él Por eso estamos aquí Este es el momento de cantar Este es el momento Este es el momento Con mis manos Con mis manos y mi voz Rindo a Jesús Con mis manos y mi voz Rindo a Jesús A Jesús Señor de Dios Señor de Dios Señor de señores Y adoración Alma mía Alma mía Adoraré alma mía alma mía cántale alma mía tú eres la razón de mi adoración alma mía cántale alma mía Este es el momento Díselo desde el fondo de tu corazón Díselo Y no es solamente cantar por cantar Es exaltar su nombre Dios Colombia Mira Santo Tú eres la razón O sea tu alrededor A Jesús Señor de señores O sea Este es el momento Este é montaño Este é montaño Con mis manos y mi voz Con mis manos y mi voz Iglesia Ringo a adoración A Jesús Señor de señores Almas mías Adoraré Alma mía Cántale Tú eres la razón De mi adoración Alma mía Vamos Que me escuche Jodile a tu alma Alma mía Adoraré Alma mía Alma mía Cántale Tú eres la razón Tú eres la razón De mi adoración Alma mía Alma mía Díselo una vez más Cántale Alma mía Alma mía Cántale 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 Tú eres la razón De mi adoración Alma mía Cántale 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 Oh porque ellos No tienen algo Que nosotros tenemos Díselo una vez más Alma mía Alma mía Hay algo que los ángeles No tienen y nosotros sí Alma mía Nosotros fuimos librados De la muerte eterna Y por eso tenemos un cántico De agradecimiento a Él Hay que los ángeles Tengan que callarse Para escuchar nuestro canto Aleluya Vamos a decírselo una vez más Alma mía Díselo Alma mía Adiós al Él Dile Dile tú tienes que adorarle Cántale Tú tienes que adorarle Tú eres la razón De mi adoración Alma mía Alma mía Cántale Alma mía Adorarle Alma mía Cántale Tú eres la razón Tú eres la razón De mi adoración Alma mía Mi adoración Cántale No te canses Déjate a mí Alma mía Adorarle Cántale 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 Tú eres la razón En mi adoración En mi adoración Amor 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 Si ese aplauso es para Él De hacerlo más fuerte Amor 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 Aleluya Aleluya Amor Amor Nuestra alma Tiene que adorarle ¿Por qué? Porque nos rodeó De su amor Aleluya ¿A cuántos Se le ha rodeado De su amor? Aleluya Aleluya Él me rodeó De su amor Su gracia Él puso En mi ser Aleluya Oh, cómo Podría Callar 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 Y no Celebrar Él me rodeó Él me rodeó De su amor Su gracia Su gracia Él puso En mi ser ¿Cómo? 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 Yo podría Callar Callar Oh, y no Se le iba Él me rodeó De su amor Su gracia Su gracia Él puso En mi ser Ay, cómo podría Callar Y no Se le iba Con gozo Con gozo Con gozo Cantaré Con gozo Cantaré Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo De su gracia Él me rodeó Él me rodeó De su amor Su gracia Él puso En mi ser Con gozo Con gozo Podría Callar Y no Se le iba El me rodeó De su amor Su gracia Él puso En mi ser Con gozo Podría Callar Y no Se le iba Con gozo Con gozo Con gozo Cantaré Con gozo Cantaré Con gozo Alabaré Al Señor El me rodeó Con gozo Cantaré Con gozo Cantaré Con gozo Cantaré Cantaré Alabaré Al Señor Él me rodeó Él me rodeó Él me rodeó De su amor Su gracia En mi ser Cómo Podría Callar Y no Se le iba El me rodeó El me rodeó De su amor Tu gracia Él puso En mi ser Cómo Podría Callar Y no Se le iba El me rodeó El me rodeó De su amor Él puso En mi ser ede El me rodeón continuing Es la 率 El me rodeó lettuce Nuevo 西 Nuevo Pin Event Con gozo cantaré Con gozo alabaré al Señor En su gracia me ríe Con gozo, con gozo Con gozo cantaré Aleluya Con gozo alabaré al Señor En su gracia me ríe Con gozo Con gozo cantaré Con gozo cantaré Con gozo alabaré al Señor En su gracia me ríe 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 Aleluya el Rey 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 ¿Dónde están los gozosos? Con gozo a la mar y al Señor, de su gracia me lo dio. Con gozo a la mar y al Señor, de su gracia me lo dio. Señor, le saludamos en el nombre de Cristo Jesús y le damos bienvenida a la casa del Señor. Estamos en la casa de Dios, lo que estábamos cantando ahorita. Y eso no es solamente una declaración, es una verdad que tenemos muy presente. Estamos en la casa de Dios. Amén. Y en la casa de Dios hay bendición para nosotros. En la casa de Dios hay gozo. En la casa de Dios hay paz. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Quisiera darle la bienvenida a todos, hermanos y amigos que están en medio nuestro, que el Señor les bendiga. Nos sentimos bien con que usted haya atendido el llamado y haya venido. Y lo mejor sería que no venga solo, que venga con alguien. ¿Cuántos vinieron con alguna persona invitada? Levanten la mano los que trajeron invitados. Mírenlo ahí. Esas son la gente que trajo invitados. Por lo tanto, yo no tengo que decir quiénes no trajeron invitados. Aleluya. Hermano, una señal de que usted está lento, que ha perdido parte de la pasión por Dios, es que no hace gestiones para traer invitados a la casa de Dios. Una de las cosas que el cristiano tiene pendiente es motivar a otros a que venga a la casa del Señor. Y por eso yo le digo a la gente, a ustedes les repito con mucha frecuencia, traten de traer a alguien, aunque sea uno o dos al mes. Pero para poder lograr eso, a veces hay que invitar mucha gente. Porque Satanás se la pone en China. ¿Usted sabía eso? A veces usted tiene un invitado que está listo para venir a la casa del Señor y se le muere el primo segundo, la tía cuarta, el vecino del barrio, el compañero de trabajo, tantas cosas. Se va la luz y no puede planchar el pantalón. Son muchas cosas, hermano. Así que vamos siempre a invitar. No sé si estamos bien de tarjetas de invitación. Voy a pedir a los Ujieres que hagan lo necesario para ver si hay... Creo que se acabaron, pero si no, búsquenla. A ver si aparecen por ahí, para que se lleven sus tarjetas de invitación, para que la gente pueda hacer ese trabajo de manera formal. Sigan orando por Venezuela. Debemos seguir orando por ese hermano país con el que compartimos muchas cosas. Porque hay necesidad en ese lugar. Hay muchas cosas que no están caminando bien y que se están poniendo fuera de control. Y eso es lo más triste. Cuando uno ve a la gente... Aquí conocemos de eso porque lo hemos vivido en muchas ocasiones. Quizá no tan masivamente, pero sí lo hemos vivido. Cuando la gente se pone en la calle a tirarle piedra a la policía. Es un pleito flojo, hermano. La policía le tira bala y usted le tira piedra. Y entonces hay unos muchachos que pierden el temor y entonces encima de eso agarran las bombas lagrimógenas calientes y la tiran para atrás. Y eso es terrible. Eso siempre trae muertes. Eso siempre trae dolor a las naciones. Así que tenemos que poner en nuestra lista de oración ese país para interceder en favor de ellos. Y pedirle al Señor que tenga misericordia de la patria de Bolívar, Venezuela. Quiero invitar... ¿Cuántos cumplen año en marzo? Pónganse de pie y vengan aquí al altar. Quiero echarle la bendición de Dios en este día. Aleluya. Dios bendiga. Toda esa gente. Vengan que vamos a orar por ustedes. Yo no sé si les voy a poder regalar, pero sí voy a orar por ustedes. Aleluya. ¡Qué bueno! ¡Cuánta gente de marzo! ¡Cuántos marcianos! ¡Qué bendición! Cumplir año es un privilegio. ¡Oh, pero usted también cumple año, hermanita Yamil. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Cumplir año es un privilegio. Y es una oportunidad que el Señor nos da y yo creo que siempre hay que celebrarlo. Quizá usted no puede hacer fiesta. Quizá usted no puede hacer fiesta. Quizá no se puede hacer grandes despliegues de recursos, pero hay que dar gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida. La vida es un don, es un regalo de Dios. Y yo quiero que la iglesia ahí sentadita extiendan sus manos hacia acá para orar por este grupo de hermanos que en esta tarde están aquí en el altar. Padre, quiero presentarte a mis hermanos que han alcanzado un año más de vida. Yo sé que a veces tenemos metas, propósitos, ideas, intereses, cosas que queremos lograr. Pero quiero decirte, Señor, que he aprendido que lo más importante es que cada día que pasa seamos agradecidos porque tú nos has dado el privilegio de la vida. Y en segundo lugar, que esa vida nosotros la estemos utilizando, sirviéndote a ti. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que han pasado, pido que hagas realidad sus sueños. Pero que esos sueños sean sueños dentro del orden que tú has establecido para sus vidas. Yo te pido que hagas realidad, Señor, los deseos de su corazón. Deseos que estén conformes a tus principios y a tus leyes. Bendícele con toda bendición abundante. Guarda su entrada y su salida. Y que este año que se inicie en este mes, en la vida de ellos, sea un año de victoria. Un año de alcanzar metas, alcanzar triunfos en ti. Para que tu nombre sea exaltado a través de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte a los cumpleañeros. Pueden ir a su asiento, que el Señor los bendiga. Muchas felicidades. Hermano, felicítelo cuando vaya llegando a su asiento. Dígale que Dios te bendiga. Aleluya. Que a veces la gente se convierte y se pone desabrío. No, no. Sea solidario con las personas y muéstrele el amor de Dios. El jueves que viene voy a tener un pastor panameño aquí. Quizás alguno lo ha oído mencionar. Edmund Love. Él popularizó un coro hace un tiempo que se llamaba. Decía, cuando la alabanza es buena, los demonios tienen que correr. Pero lo que me llama la atención de este hermano. Yo tenía años que no lo veía. Y me encontré con él en un lugar en Santo Domingo. Y lo que me llamó la atención, la cara ya yo no me recordaba de él. No sabía que estaba en el país ni nada. Y entonces, lo que me motivó, lo que me llamó la atención, sin haber advertido que era esa persona que yo conocía, era el gozo que tenía. Y eso debe ser la marca del cristiano. Ese gozo. Él llegó al lugar y puso a todo el mundo en high. Ustedes saben cuando lo ponen en high. Aleluya. Porque el gozo se transfiere. Entonces, todo el mundo ya está como alineado con esa persona. Así que, tenga el gozo del Señor presente. De un saludo. Díganme, gloria a Dios. Pélele el diente a la gente. Aunque digan que usted sea político. No sea un pobre por eso. Salude a la gente. Dígale, Dios te bendiga. En este día maravilloso que el Señor ha hecho. Mire, mire a ver el que está cerca de usted. Salúdele, dígale. Me alegra verte en la casa del Señor. Aleluya. Péle el diente. Diga, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Hermano, esa debe ser nuestra marca. El jueves, nuestro hermano Edmond Law de Panamá estará cantando aquí. Viene con, él lo que canta es coro, merengue y salsa. Los panameños son así. Pero tiene mucho gozo el siervo. Va a estar con nosotros y nos vamos a gozar. El Espíritu Santo de Dios ha estado... Esta mañana tuvimos un culto poderoso. Cuando vienen esas series de cultos así, me sacan el aire. Digo, yo, Señor, me estoy poniendo viejo. Porque siento cuando se me acaba la gasolina, ¿verdad? Pero de una vez cuando digo eso, el Señor viene y me da otro chin de fuerza. Y vuelve. Mire, el tanque se vació a la mitad. Toma. Aleluya. ¿Cuánto están llenos de gozo? Amén. A pute no necesitan nada. Aleluya. ¿Cuánto quieren más? Amén. Aleluya. Vamos a presentar ofrendas al Señor. Padre, en esta hora traemos ofrendas, diezmos y primicias delante de Ti. Queremos, Señor, agradarte con nuestras ofrendas. Queremos, Señor, mostrar que somos mayordomos, actos para administrar los bienes que Tú ha puesto bajo nuestra dirección. Ayúdanos a tener pendiente nuestra responsabilidad contigo. A reconocerte a Ti como el dador de todas las cosas. Y cada vez que tenemos que ofrendar, que lo hagamos con alegría, porque Tú amas al dador alegre. Señor, recibe nuestras ofrendas, recibe nuestros diezmos. Y si alguno tiene primicia, también te pido que las recibas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los hermanos le van a dar la oportunidad de ofrendar en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos amigos no evangélicos están por ahí? Que yo no haya... Vamos a saludarles. Levanten su mano para saludarles. Los amigos no evangélicos. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Allá atrás. Muy bienvenidos. Quiero decirles algo. Tienen un pase de invitado de por vida hasta que se conviertan en esta iglesia. Así que tienen placa de amigo para todas las veces que quieran venir. Así que cuando ustedes lleguen aquí digan, yo soy invitado del pastor. Así que búsquenme mi sitio. Y los mujeres que siempre están dispuestos le van a invitar, le van a ubicar. Hermanos, estamos orando por nuestro nuevo templo. ¿Cuántos se recuerdan que dijimos que en marzo queremos dar un paso de fe? Aleluya. Estamos metidos en eso. Tenemos una batalla fuerte. Estamos lidiando con muchas situaciones. Pero con la ayuda del Señor esperamos salir victoriosos. Yo quiero que en los próximos meses nosotros pisemos alguna tierra. Y vayamos a tomar posesión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y yo necesito que usted ore por eso. Así que tiene dos motivos de oración que se lo estoy asignando. Además de Venezuela, tiene el motivo de orar por nuestro avance en ese sentido. Así que estamos orando y con la ayuda del Señor va a ser. Los días 11 y 12 de abril tendremos el Congreso de Mujeres. ¿Cuántas mujeres femeninas hay aquí? Aleluya. Están todas invitadas al Congreso de Mujeres que junto al Ministerio El Calvario vamos a estar celebrando 11 y 12 de abril. Mujer, diseño exclusivo de Dios. Y tenemos un menú, mire, bueno, 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 para la gloria del Señor. Inscríbanse al final del culto. Creo que son 300 pesos por persona. Y el cupo es limitado. Como saben, nada más caben unas mil mujeres aquí en el templo. Y tenemos muchas mujeres que vienen de diferentes partes que ya han ido asimilando. Que ese Congreso ya no es Puerto Plata, sino que es Mahanaim de la Romana. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Mire cómo Dios hace las cosas. Una cosa que se celebraba en Puerto Plata, el Señor la trae para que nosotros la tengamos aquí en casa. Amén. Yo sé que hay muchas hermanas que anhelan hacer su viaje de 5 horas para Puerto Plata. 7 horas. Pero ya lo tenemos aquí. Amén. Así que haremos un viaje al teleférico, pero no a Congreso. Póngase de pie otra vez. Los niños de 4 a 10 años pueden subir. Aleluya. Gloria a Dios. Los niños de 4 a 10 años pueden subir al segundo nivel. Gloria a Dios. Yo quiero interceder en esta hora por gente que se sientan desconsolados. Que necesitan el consuelo de Dios. Hay una hermana que perdió a su hermana. Hermana María Cristina Viloria. Perdió a una hermana. Y hay gente que tiene un dolor muy profundo. A veces por una pérdida. Sea por la muerte de una persona. A veces por una separación. A veces por un abandono. ¿Cuántos motivos? Y sienten el corazón herido y mucho dolor. Señor, yo sé el sentido de parte del Señor hacer esta oración. Para pedir al Señor para que dé consuelo a aquellos que se sienten desconsolados. Tómese de la mano del que está a su lado e intercedamos en esta hora. Hay gente que me está viendo por la radio, por la televisión. Me está escuchando por la radio. O viendo por la televisión y el internet. Y queremos interceder por ello. Porque el Señor es el único que puede sanar las heridas del corazón. Él es el único que puede curarnos. Él es el único que puede dar aliento de vida. Él es el único que puede darnos el verdadero consuelo. Y enjugar las lágrimas de los que sufren. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos, Señor, unidos en un mismo espíritu. Queremos interceder por aquellos que están enlutados. Tú has venido para quitar el dolor de los enlutados. Tú has venido para sacar a los que están prisioneros en la cárcel del sufrimiento. Tú has venido. Tú has venido para sanar las heridas profundas del alma. El único que puede sanar las heridas del alma eres Tú. El único que puede cambiar los pronósticos en una vida. Y sacar del hoyo de la desesperación eres Tú, Señor. Yo no sé cuánta gente hay aquí en el templo. Ni cuánto están a través de los medios sufriendo por alguna situación que ha escapado a su control. Yo intercedo junto a mis hermanos por ellos. Yo sé que ha sido Tu Espíritu Santo que me ha movido en este momento a interceder por ellos. Y nos levantamos con la autoridad que Tú le has dado a la iglesia para decirle al dolor, para decirle al sufrimiento, para decirle al desconsuelo. ¡Basta ya! ¡Detente! ¡Que óleo de gozo cubra los corazones enlutados! ¡Que óleo de gozo sane las heridas del alma! ¡Que óleo de gozo vuelva la alegría! En el nombre de Jesús creemos que se detiene. Esa caída libre en el hoyo de la desesperación. En el nombre de Jesús creemos que se detiene. Ese proceso que parece irreversible hacia un estado de frustración. ¡Oh! ¡No vas a morir! ¡Dice el Señor! ¡No vas a fracasar! ¡Dice el Señor! ¡No se terminará tu vida! ¡Dice el Señor! ¡No vas a morir en el intento! ¡Dice el Señor! ¡Vendrán tiempos de refrigerio! ¡Vendrán tiempos de gozo! ¡Vendrán tiempos de alegría! ¡Vendrán nuevos tiempos para Ti! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lo creemos! ¡Lo creemos! ¡Lo creemos en el nombre de Cristo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Lo creemos para la gloria de Dios! ¡Y a Ti te daremos la gloria por siempre! ¡Aleluya! Gracias Señor A ti atribuimos La obra A ti atribuimos La obra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Vamos todos juntos A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La obra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Vamos pueblo Con toda tu fuerza A ti atribuimos La gloria A ti Señor A ti atribuimos La obra A ti atribuimos A ti atribuimos La obra Poder y majestad A ti Señor Porque tú eres grande Porque tú eres poderoso Porque tú Porque tú Palabras Se hacen realidad En mi vida A ti te doy gloria A ti te doy honra Más fuerte A ti atribuimos A ti atribuimos La obra A ti atribuimos A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor El Señor El Señor Con manos alzadas A los cielos A ti atribuimos La gloria A ti Señor A ti Porque tú eres grande Porque tú eres poderoso A ti atribuimos Y vos Poder y majestad Santo es el Señor 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 Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Puedes sentarte iglesia Gloria a Dios Que bueno es el Señor Vamos a prepararnos para Recibir Palabra de Dios Quiero dejar con ustedes A nuestro hermano Josué Besalel Ceballos Marte Un hombre bendecido y pico Háblale de bendecido y pico A los hermanos Gloria a Dios Gracias pastor Dios le bendiga iglesia Bien ¿Cómo están ustedes? Bien Aleluya ¿Cuántos están bendecidos y pico? Amén Bendecido y pico Con eso me salió el hijo mío Bendecido y pico papi Aleluya Gloria a Dios Después del culto Los interesados en saber más informaciones Yo me voy a quedar un ratito para compartir Bendecido y pico Es una excursión al pico duarte En semana santa Y todo aquel interesado Todo aquel que tenga fuerza Primero de espíritu y de mente Que quiera acompañarnos Después del servicio Vamos a estar hablando con un poquito más detalles Amén Gloria a Dios Dios bendiga a todos los hermanos aquí presentes Los amigos Gracias como siempre Para mí es un placer Un gran honor Estar aquí en esta iglesia preciosa Para compartir palabra de Dios Le invito que por favor nuevamente usted se ponga sobre sus pies Vamos a leer la palabra de Dios Aleluya Gloria a Dios Si hay alguien al lado suyo que no tenga Biblia permita que él también pueda leer Comparta con él Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 1 al 4 Mateo capítulo 25 versículo 1 al 4 ¿Lo tiene todo el mundo? Amén Amén Gloria a Dios Vamos a presentarnos al Señor Padre nuestro gracias te damos Dios bueno gracias Dios misericordioso Por esta oportunidad Señor Sabemos, sabemos que tú has preparado este momento Señor Sabemos oh Cristo Que tú has preparado este momento Dios mío Úsanos como canal de bendición Para llevar Dios mío no información solamente Sino una revelación Una revelación que inspire, que motive, que salve Que sane oh Dios el corazón herido Padre En esta hora Dios mío declaramos que tu palabra correrá libremente Señor Entre aquellos Dios mío que escuchen Y que tu palabra oh Dios encontrará corazones fértiles Padre Aquí en esta iglesia y por los medios Limpia los aires oh Dios Padre que la atención esté centrada en ti Cristo Oh Padre que los amigos puedan entender que tú le amas Puedan entender que tú quieres, aleluya, salvarles En tu nombre hablaremos Señor En el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios Mateo capítulo 25 versículo 1 al 4 Leemos en el nombre de Jesús Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Mas las prudentes Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Pueden sentarse mis hermanos, hermanas, amigos, amigas Gloria a Dios Aleluya Y pregunte a la persona que está a su lado Usted es una persona prudente Pregúntele Y si esa persona le dice que no, avíseme No, 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 aquí no Hoy no estoy en prudencia Gloria a Dios En esta, como les había dicho en esta tarde Quiero hablar con este tema Prudencia cuando más importa Y yo creo que es importante que nosotros iniciemos Definiendo lo que es prudencia ¿Verdad que sí? Prudencia suena bonito Prudencia suena como Todo el mundo le gustaría ser prudente ¿Qué es prudencia? Prudencia significa Sensatez Esa no es una palabra que usa mucho los dominicanos ¿Verdad que no? Me dije más o menos igual Sensatez Pero para que usted entienda un poco mejor Prudencia significa Tener buen juicio ¿Le parece ahora? Más o menos bien ¿Cuánta gente aquí tiene buen juicio? Que ve lo que dice el que está al lado suyo Prudencia consiste en discernir Y distinguir lo que es bueno o malo Usted tiene una situación Usted tiene alternativas Se presenta una realidad Y usted aplicando su mente Aplicando lo que Dios le puso aquí Usted evalúa Y usted decide ¿Me conviene o no me conviene? Ejercer ese buen juicio Entre lo bueno o lo malo Para seguirlo O huir de ello Eso es ser prudente Tener buen juicio Y cuando hablamos de tener buen juicio Podemos decir que es como saber usar la mente En una ocasión Un niño que yo conozco Se parece a mí Estábamos en un lugar para comprar un juguete Y cuando nosotros estamos ¿Verdad? Yo lo pongo a elegir A ver, había muchos juguetes O sea que tal vez yo lo traté mal Porque lo puse a elegir entre muchos juguetes Y habían dos que le gustaban Uno y el otro Y yo le digo Mijo, uno solo Tienes que elegir Yo pensaba que él podía elegir Tal vez el más bonito ¿Verdad? O tal vez el que más colores tuviera Yo me apreté Yo no voy a hacer cosas que elije el más caro La respuesta del niño fue Sensata El niño me sorprendió y me dijo El que tú quieras papi Le compré los dos Porque yo no esperaba eso ¿Verdad que no? El que tú quieras La prudencia Se puede ejercer en cualquier etapa de la vida Pueden aparecer jóvenes Prudentes De la misma manera pueden aparecer Viejos Imprudentes Yo no sé si usted se ha topado con alguno de eso Pero la prudencia no tiene que ver con los años La prudencia no tiene que ver con el dinero que se tiene Hay gente rica e imprudente Hay gente pobre Prudente Entonces ¿Qué es lo que decide? ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo yo aprendo a ser prudente? Sin duda alguna Usted y yo sabemos Que ser prudente da beneficio ¿Verdad que sí? Cuando usted es prudente La gente quiere estar al lado suyo Porque usted es una persona Que no va a estar metiendo la pata Que no va a estar haciendo ¿Verdad? Haciendo pasar vergüenza al otro Una persona prudente Sabe cuando cerrar la boca Que eso es una característica A veces como que no aparece mucha gente ¿Verdad? Que no saben cuando parquea la lengua No saben Y no es un asunto de que de hablar la verdad siempre No varón Es que la boca no es para tenerla abierta siempre Hay momentos donde usted puede tener la verdad Pero lo prudente es que usted No diga nada Es que usted se calle Hay momentos donde por imprudencia Se han generado conflictos Mire que como dice la palabra del Señor Se han encendido bosques Y después no hay bomberos que apague eso Por ser imprudente El ser prudente Alarga la vida De la misma manera Lo contrario a prudencia Es la insensatez Y la insensatez Mire con gente insensata Nadie quiere hacer coro Con gente Yo no sé si usted se ha topado con gente Que dice Tú puedes invitar a fulano 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 Pero a fulanita Ay no No invite a esa Porque esa hace un lío Esa hace un desorden Esa nos pone a nosotros a coger lucha La insensatez te genera amargura La insensatez Puede quitarte la vida En un lugar donde se puede manejar O se debe manejar a 40, 60 kilómetros por hora Y usted va a 170 Por una insensatez Usted puede perder la vida Es decir Hay errores Que usted comete Por ser insensato Que usted puede recuperarse Pero hay algunos Que usted no logra recuperarse Y cuantas veces Nosotros hemos visto Casos de personas Que murieron Por insensatez Porque se pasaron En vez de quedarse en su casa En vez de estar tranquilo En vez de estar Que se yo Evitar O sea que la insensatez Te puede hacer perder la vida Nota eso Dios quiere que nosotros Seamos prudentes Piensa en esto Que yo acabo de decir Nuestro Dios Es un Dios Que pone a la gente A elegir Al pueblo de Israel Él le dijo Pongo delante de ti El bien y el mal Y lo que Dios le decía Era Elige bien Porque si tú Eliges bien Te va a ir bien Pero si tú Eliges mal No hay de otra Que es plaga Tristeza Dolor Sufrimiento Y lo peor de todo Separación de Dios Por elegir mal En primera de reyes Capítulo 3 Versículo 5 Al 9 Primera de reyes Capítulo 3 Versículo 5 Al 9 Hay una Un versículo Hay un pasaje bíblico Sumamente interesante Primera de reyes Primera de reyes Capítulo 3 Versículo 5 Al 9 Y se le apareció Jehová a Salomón En Gabaón Una noche En sueños Y le dijo Dios A Salomón Wow Oiga lo que dijo Estoy leyendo Busque esto En la Biblia Que yo no me lo estoy inventando Primera de reyes Capítulo 3 Versículo 5 Y le dijo Dios A Salomón Pide lo que quieras Que yo te dé Alaba ¿Cuántos de los que estén aquí Les gustaría que Dios Les dijera eso Estamos hablando De que no soy yo Que les estoy diciendo Porque yo les digo Usted pide lo que quiera Y yo tengo 200 pesos En los bolsillos Lo que quiera vale 200 pesos Después de ahí No es lo que quiera En una ocasión El primer fabricante En masa de automóviles Llamado Henry Ford Él producía un carro Un modelo Se llamaba el Ford Modelo T Y él decía Que él podía dar el carro Que cualquier persona quería Siempre y cuando fuera negro Porque solamente Se vendían carros negros Él decía Yo estoy el color que sea Siempre y cuando sea negro Pero aquí estamos hablando De Dios Un Dios capaz Un Dios poderoso Un Dios que todo lo sabe Le dice a Salomón Pide lo que quieras Ya usted sabe Mucha gente que se pudiera Estar sobando la mano Y si me dicen a mí Que yo A lo mejor Alguno de ustedes diría Que Dios salve a mi hijo No sé Tal vez usted dijera Yo ya no quiero trabajar más Estoy jarto del jefe O alguien pudiera decir Señor Yo no sé Dame salud Que dure 200 años No sé No sé lo que usted Pudiera estar pensando Pero Dios le dio La oportunidad a Salomón De elegir lo que quisiera Y usted me podrá decir A mí bueno Josué Pero realmente Salomón era un tipo joven Salomón era un tipo Buen mozo Salomón era un tipo Que era rey Por lo tanto No era pobre Tal vez Salomón No le hacía mucha gracia Pedir dinero Porque tenía Pero usted sabe Que hay un asunto De que la gente A veces Mientras más tiene Más quiere Salomón pudo haber pedido Muchas cosas Salomón pudo haber pedido Quiero ser el rey Más poderoso De la tierra Quiero que todo el mundo Se doble Ante mí Yo no sé Lo que pudo haber pensado Salomón Pero Salomón Respondió De una manera Que demostró Inteligencia Salomón Demostró De entrada Buen juicio Él dijo Tú hiciste Gran misericordia A tu siervo David mi padre Porque él anduvo Delante de ti En verdad En justicia Y con rectitud De corazón Para contigo Y tú le has Reservado Esta tu gran Misericordia En que le diste Hijo Que se sentase En su trono Como sucede En este día Ahora pues Jehová Dios mío Tú me has puesto A mí tu siervo Por rey En lugar de David Mi padre Yo soy joven Y no sé cómo Entrar ni salir Y tu siervo Está en medio De tu pueblo Al cual tú Escogiste Él sabe La responsabilidad Que tiene Por delante Esto es un pueblo Grande En que no puede Contar ni numerar Por su multitud Y ahí viene La petición El pedido De Salomón Le dice Da pues A tu siervo Corazón Entendido Para juzgar A tu pueblo Y discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque ¿Quién podrá Gobernar Este tu pueblo Tan grande? Por mucho tiempo La gente Ha dicho Y yo entiendo Por qué lo dice Que Salomón Pidió Sabiduría Pero usted Entendió La definición Que yo di De prudencia Y usted ve Lo que él Está pidiendo Sin duda La prudencia Tiene que ver Con cierto nivel De inteligencia Pero lo que Salomón Está pidiendo Es que él Quería Tener Prudencia Él quería Saber Discernir Entre lo bueno Y lo malo Él valoró Como que lo más Importante Que él necesitaba Imagínese Un rey Cuántas peticiones Le hacen a un rey Cuántos problemas Tiene que resolver Un rey Cuánta gente Quiere aprovecharse Del rey Cuánta gente Quiere engañar Al rey Y Salomón Entendía Que él Necesitaba Tener buen juicio Él necesitaba Discernir Entre lo bueno Y lo malo A veces Nosotros Mis hermanos Nos perdemos Con eso Porque a veces Nosotros Menospreciamos La prudencia Y usted sabe Que la vida Pudiera depender De una decisión Que tomemos Una mala decisión Nos puede marcar Por el resto De nuestra vida Cuánta gente Dice en estos días O puede decir Que me está escuchando Si yo pudiera Cambiar el pasado Si yo pudiera Volver Y darle marcha Y darle marcha Atrás Cuántas cosas Tú no hicieras Cuántas cosas Tú dejarías De hacer O cuántas cosas Tú cambiarías Cuántas veces Le diera un Tú en la computadora De tu vida Lamentablemente No podemos Hacerlo Pero hay gente Que dice Yo con la experiencia Que tengo ahora Y 20 años menos Ay mi madre Pero lamentablemente No se puede Salomón pidió Prudencia Da pues A tu siervo Corazón entendido Para juzgar A tu pueblo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo Y la Biblia dice Que esta petición Le agradó a Dios Y Dios hizo Parecido a lo que yo hice Él le dijo Yo quiero una cosa Y Dios le dice Bueno por cuanto Me pediste Sabiduría Me pediste prudencia Y no me pediste Riqueza Te voy a dar prudencia Te voy a dar riqueza Te voy a dar Sepamos Y pidamosle al Señor Que nos ayude A saber pedir Porque dice La palabra del Señor Que a veces pedimos Y yo escribí Esta mañana Algo interesante Yo lo creo Con todo mi corazón Que muchas de las metas Nuestras No las hemos conseguido No por falta De recursos No por falta De oportunidad Sino que La hemos perdido O no hemos alcanzado Nuestra meta Por falta De prudencia Dice Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 18 La prudencia Llama la atención Una persona Prudente Es una persona Que es codiciable Para que otros Quieran tenerlo Como empleado Como amigo Como vecino Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 18 Entonces Uno de los criados Del Rey Respondió diciendo He aquí Yo he visto A un hijo De Isaí De Belén Que sabe Tocar Y es valiente Y vigoroso Y hombre de guerra Prudente En sus palabras Y hermoso Y hermoso Y Jehová Está con él Característica De un joven Llamado David Prudente En palabras Una vez más Les repito Mis hermanos Pidámosle al Señor Que nos ayude A ser prudente Prudente En palabras Saber usar bien Lo que Dios Nos ha dado En el mismo Libro De primera de Samuel En el capítulo 18 En el versículo 5 Y salía David A donde quiera Que Saúl Le enviaba Y se portaba Prudentemente Y lo puso Obviamente Una persona Prudente Una persona Que se comporta Como debe Una persona Que no se mete En problemas Le suben Los rangos Rápido Sube rápido En la escalera Porque imagínate Todo sale bien Saúl lo puso Sobre gente De guerra Y era Acepto A los ojos De todo el pueblo Y a los ojos De los siervos De Saúl La prudencia Le permitió A David Captar la atención En el libro De Daniel Capítulo 2 Versículo 14 También se da Un caso interesante Había un edicto Para matar A todos los sabios Matar a todos Los sabios Porque el rey Se volvió loco Y quería Desquitar El desahogo Que tenía La furia Que tenía Él quería Pagarla O satisfacerla O eliminar Su furor Matando A todos Los sabios Y cuando Le llegó El turno A uno De esos sabios Llamado David Dice la palabra De Dios Que David Habló Sabia Y prudentemente Capitán De la guardia Sabia Y prudentemente Ario Capitán De la guardia Del rey Que había salido Para matar A los sabios De Babilonia David Salva su vida David Daniel Salva su vida Gracias Y la de sus Compañeros Porque supo Hablar Prudentemente Habló Oiga bien Cuando la vida De uno Este en juego Una palabra Puede ser Lo que decida Muerte O vida Una palabra Gloria a Dios Y dice Proverbio Capítulo 20 Versículo 15 Hay oro Y multitud De piedras Preciosas Proverbio 20 Versículo 15 Hay oro Y multitud De piedras Preciosas Mas Los labios Prudentes Son Joya Preciosa Recuerdo Recuerdo una vez Que estaba Preparando Una serie De estudios Bíblicos Con el título Adornos Preciosos Y mire Hay adornos Que no cuestan Dinero No son de oro No son de plata Pero la gente Que lo tiene Se ve bien Como que le combina Como que le irradia algo Como que mire Y usted podrá Ponerse tiza mojada En los ojos Porque no tiene dinero Para comprar productos Usted sabe Podrá ponerse Que se yo No tiene dinero Para comprar esos productos Y echa Un trozo de oyama En agua Y el color Se lo unta No se No invente Yo no se si eso existe Pero esos adornos Son más atractivos Esto que yo estoy mencionando Como la prudencia La prudencia Oiga lo que dice La palabra del Señor Joya preciosa Son los labios prudentes Tal vez por falta de prudencia Ahora que tu lo piensas Tu dices Oye pero Si yo no hubiera Abandonado la escuela A lo mejor La abandonaste Por una razón Que en ese momento Tu pensabas que era válida Pero abandonaste la escuela Y ahora te arrepientes Por falta de prudencia Tal vez por falta de prudencia Perdiste el empleo Porque hablaste de más Tal vez por falta de prudencia Ahora mismo Tienes problemas Para que alguien Te de una recomendación Una carta de recomendación Ahora mismo Tu andas buscando Barón mire Que lo puedo poner De referencia Y el que Tu le pregunta eso Te de un teléfono Rarísimo Que tu nunca has visto Tu estas seguro Que ese es tu teléfono Que me llamen ahí Cualquier cosa Porque le da miedo Dar una referencia Tuya Porque te has portado De una manera imprudente Y yo creo Mis hermanos Con sinceridad Que todos Tal vez nosotros Todos No lleguemos a ser genios Tal vez nosotros No lleguemos a ganar El premio Nobel Tal vez no lleguemos A la grande liga Tal vez no lleguemos Muchas de ustedes A ser mujeres Mis universos O cosas de esas Pero yo creo Que todos nosotros Podemos llegar A ser gente prudente O sea No hay excusa Para no ser prudente No hay excusa Repito Para no ser prudente La persona Que no es prudente Y más nosotros Los que creemos En Jesucristo Es por ser Medalaganario Por ser araganes Por no entender Bien cuáles son Las palabras del Señor Dice Lucas Capítulo 6 Versículo 46 Lucas Capítulo 6 Versículo 46 Jesucristo Le dice a la multitud ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? Hay gente que le dice Señor, Señor Pero es que eso Lo hace cualquiera Decir que amo a Dios Lo hace cualquiera Amigo que tú me escuchas Amigo que me escuchas En esta tarde Decir que tú crees en Dios No te hace mejor No te hace para nada especial Lo que cambia Lo que marca la diferencia No es creer en Dios Es hacer lo que Él quiere Que tú hagas Ahí es que está Realmente el cambio Ahí es que está Realmente el beneficio Ahí es que está Realmente la bendición ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? Todo aquel Que viene a mí Oiga lo que dice Jesucristo Todo aquel Que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Os indicaré A quien es Semejante Semejante es Al hombre Que al edificar Una casa Cabó Y ahondó Y puso fundamentos Sobre la roca Esa es una persona Prudente Una persona Que hace Una buena zapata Que no importa El tiempo Que se tome Haciendo la excavación Pero hasta que no Encuentre un sólido Fundamento Hasta que no Encuentre la roca Viva Pelada ahí Sigue cavando Sigue cavando Y aunque le toque Sudar mucho Y se rompan Algunas palas Él sigue cavando Porque él entiende Que necesita Construir sobre la roca Y ahondó Y puso el fundamento Sobre la roca Y cuando vino Una inundación Una inundación El río dio Con ímpetu Sobre aquella casa Pero no la pudo mover Porque estaba Fundada Sobre la roca En este caso La ilustración Bíblica Habla de una casa Pero una casa Tú lo puedes Cambiar Por lo que tú quieras Puedes poner una vida Puedes poner un matrimonio Puedes poner una familia Puedes poner un negocio Dice la palabra de Dios Que el que oye Las palabras Las palabras de quien De Jesús Y las hace Es una persona Que sabe construir Sobre sólido fundamento Más el que oyó La palabra Y no hizo Semejante Es al hombre Que edificó Su casa Sobre la tierra Sin fundamento ¿Por qué alguien Edificaría una casa Sobre la tierra Sin fundamento? A mí solamente Se me ocurren Pocas Pocas razones ¿Verdad? Una persona Vaga Que no quiera sudar ¿Verdad que no? Una persona Que sea tal vez Ilusa Que diga Por aquí no va a pasar Eso no le va a pasar a uno Como a veces Le decimos a nosotros Los creyentes Le decimos a los amigos Arrepiéntete Que Cristo viene Y si no te arrepientes Y ellos dicen No, no es ahora Son personas Descuidadas Dice la Biblia Que este Que construyó Sobre la tierra Lo cogió fácil Construyó Y la casa La hizo más rápido Oye bien iglesia El que tuvo Que cavar A lo mejor Le tomó meses Poder ver La primera línea De su casa Y a lo mejor Cuando veía Al otro Ya que iba Por la segunda planta Decía Dios Dios mío Dios mío Pero yo que te sirvo A ti Mira fulano Que comenzó ayer Ya va por la segunda planta Y yo todavía No llego al piso Todavía Y Dios diciendo Tranquilito Varón Tranquilito Que aquello Está fundado Sobre hojarasca Aquello se va De cualquier soplón Aquello se va De cualquier brisa Pero lo tuyo Está en la roca firme Así que no te preocupes Porque la casa Del otro Se vea bonita Porque su familia Parezca Que sea feliz No te preocupes No te angusties A causa de los malignos Porque como hierbas Serán cortadas Tú lo ves hoy Mañana no están Oiga eso Oiga que fuerte es eso Una persona prudente Oye la voz de Dios Y se ocupa De hacerlo Aunque por eso Tenga que sudar Aunque por eso Tenga que esperar Más que el otro Toma lo que sea El tiempo que sea Pero yo quiero Hacer Lo que dice La palabra de Dios Más aquel Que oyó y no hizo Semejante Es al hombre Que edificó su casa Sobre tierra Y sin fundamento Y contra la cual El río dio Con ímpetu Y luego cayó Y fue grande La ruina De aquella casa Nadie quiere Que su casa Sea ruina Verdad que no Jesús te está dando La solución Y eso me llama La atención Porque usted sabe Si usted va a Google Si usted va a Amazon Y usted pone En el search En la búsqueda Usted busca La palabra éxito Para ver cuántos libros Han escrito Sobre Cómo tener éxito En la vida Yo no sé si usted Ha visto ese libro Cien reglas Para ser exitoso Usted no ha escuchado eso Sea un campeón En doce pasos Si usted va a Google Y usted pone La palabra éxito Usted va a encontrar Ciento ochenta y seis mil Ciento cincuenta y uno Títulos de libros Que han escrito Y están en Amazon Ahí para que usted Encuentre El que usted quiera Y la gente Dándole La espalda Al libro Por excelencia Que se llama La Biblia Que si nosotros Nos cuidamos En hacer lo que está Ahí dice La palabra de Dios Como le dijo Dios a Josué Si tú te cuidas De hacer lo que está Ahí Todo te saldrá bien No te preocupes Por estar comprando Otros libros Asegúrate De poner atención En hacer lo que dice La Biblia Eso es prudencia Eso es tener buen juicio Eso es saber discernir Lo que te conviene Y lo que no te conviene Estudiar y seguir Las instrucciones de Jesús Son garantías De un proyecto De vida sólido Repito nuevamente Estudiar Y seguir Las instrucciones De Jesús Son garantías De un proyecto De vida Sólido Y como les decía Mis hermanos El tema Prudencia Cuando más importa Me llama la atención Y debo compartir Con ustedes esto Porque sé Que ustedes Entienden Cuando yo les digo Que en la vida Hay momentos Claves Usted ahora mismo Puede Hacer una evaluación Rápida de su vida Y usted Yo le pregunto ¿Cuáles son esos momentos Donde tú te sientes Orgulloso De lo que tú hiciste? Que tú puedes decir El fruto De lo que yo decidí Hace tantos años Lo estoy cosechando ahora Por esa decisión Que tomé Hay momentos Claves Y así mismo Como pueden aparecer Momentos Donde yo me arrepiento De no haber tomado La decisión correcta De la misma manera Pueden aparecer Esos momentos Donde yo me alegro De haber tomado La decisión correcta Pero te tengo Una noticia Mi hermano Mi hermana Que me escucha Así como en el pasado Tú tuviste que tomar Decisiones Más decisiones Te esperan En el futuro Mientras Estés vivo Tú vas a estar Enfrentando Alternativas Mientras Estés vivo Tú vas a estar En ese dilema Por la derecha O por la izquierda Y hay algunos momentos Que son más claves Que otros Momentos Que deciden El rumbo O el destino De tu familia Momentos Que demandan Saber discernir Y distinguir Entre lo bueno Y lo malo A veces Sabemos fácilmente Cuál es la decisión Correcta Pero a veces Es difícil De hecho Mientras más viejos Nos ponemos Mientras más años Tenemos Hay decisiones Que se ponen Más complicadas Si no Pregúntele A cualquier persona Que ya pasa De los 60 A 70 años Para que tú veas Cómo todavía Enfrenta Decisiones Que para él Son difíciles A veces No sabemos Cuál de los dos Caminos tomar Para eso Necesitamos Algún tipo De referente Y qué bueno Es saber Que Cristo Quiere ser Ese referente Para nosotros Cuando no sé Qué decisión Tomar Yo voy a la Biblia Y busco dirección Oro Y digo Señor dime ¿Qué hago? Me quedo Me voy Compro Vendo Me alquilo No me alquilo Amplio el negocio ¿Qué hago? Qué bueno Es contar Con ese referente Que es Jesús Uno de esos momentos Claves Muy claves Atención amigos Que me escuchan Esta noche Uno de esos momentos Claves Es cuando te ofrecen La salvación De tu alma Cuando te dan La oportunidad Te predican La palabra Y te dicen Quieres aceptar A Cristo Como tu Señor Y Salvador Eso es un momento Clave Un momento Clave Que demanda Prudencia Un momento Que puede cambiar Tu destino Es un momento Que no debe ser Asumido con ligereza Porque estamos Hablando de algo Serio Estamos hablando De tu destino Final Volviendo a leer El versículo Que iniciamos En Mateo Capítulo 25 Versículo 1 Al 13 Entonces Jesucristo Hablándole A la multitud Dice Entonces El reino De los cielos Será semejante A diez Vírgenes Que tomando Sus lámparas Salieron A recibir Al esposo Y cinco De ellas Eran prudentes Y cinco Eran Lo contrario A prudente Insensatas Las insensatas Tomando Sus lámparas No tomaron Consigo aceite Mas las prudentes Tomaron Aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Lo primero Que yo quiero decirte Cuando leo esto Mis hermanos Es que Desde ya Estoy viendo Lo mismo Que sucede Con el hombre Del cimiento De si es Cavar o no Porque una lámpara Sola A lo mejor Yo me puedo mover A lo mejor Es ligero ¿Verdad que si? Pero cuando yo decido Cargar una vasija Eso significa Un sacrificio ¿Verdad que si? Y piensa Por un momento Que cargar Una vasija En los tiempos De Jesús No eran de plásticos No eran hechos De papel Estamos hablando De una vasija Que lo más probable Era que pesaba Y aparte De que la vasija En sí mismo Pesaba Cuenta con el aceite Que está dentro Entonces por un lado Piensa en la lámpara Cargando la lámpara Pero con la otra mano Cargando la vasija Una vez más Vemos señores En esta noche Que seguir a Cristo Implica muchas veces Sacrificio Hay gente Que quiere vivir la vida Viviéndola a la ligera Sin respetar reglas Sin darle cuenta a nadie Pero eso es una vida De insensatez Posiblemente Una persona cristiana Tenga que eximirse A muchas cosas Tenga que cargar Más pesado Que el otro Porque el otro No paga impuestos El otro se roba la luz Pero yo tengo que pagar la luz Porque quiero agradar a Dios Amén Y posiblemente Mi margen de beneficio No es el mismo que tú Que el tuyo Porque yo cargo la vasija Y tengo aceite Pero tú no Tú andas con la lámpara Solamente Y parece ser Que tú me estás relajando A mí Mira que pariguayo Mira este Cargando eso Mira No hombre no Ponte como yo Muchacha Que solamente Tengo la lámpara Cuando yo era muchacho Hace mucho Habían unos tipos Que vendían maní En una lata Ustedes se acuerdan Y la lata Y a veces ponían Otra latica más chiquita Con carbón ¿Verdad que sí? Y a veces Para calentarla Eso se veía bonito Yo agarraba y le daban ¡Fuuu! Y le daban vuelta A la lata ¿Verdad que sí? A lo mejor Las cinco vírgenes Que no llevaban aceite Le hacían moriqueta A las otras Mira lo que yo hago ¡Fuuu! Y tú no puedes hacer eso Porque estás cargando pesada Estás cargando ahí aceite Yo no sé para qué Pero las mujeres prudentes En ese momento No se daban cuenta Del valor De la decisión Que habían tomado Porque posiblemente Todavía tú no te has dado cuenta Del valor Que tiene El haber aceptado a Cristo Como Señor y Salvador De tu vida Tal vez tú sabes Un chinchín solamente Un poquitico El beneficio Pero todavía tú no sabes Nada varón Más adelante Que tú te vas a dar cuenta Cuando tú estés En el reino de los cielos O que tú digas Dios mío Gracias Gracias por haberte Elegido Como mi Salvador Ahora es que yo veo El beneficio Cargué pesado Por muchos años Pero ahora me gozo Tal vez dejé pasar Oportunidades Que parecían atractivas Tal vez tuve que decirle Que no Muchas veces Al pecado Queriendo Por allá en el cielo Por allá en el cielo Podrás darte cuenta Y decir Guau Que bendición Más grande En ese momento Las prudentes No sabían No se daban cuenta De lo relevante De la decisión Que habían tomado Pero no se iban a tardar Mucho Para darse cuenta De que Sé prudente Paga Y sé insensato Pasa factura Dice la palabra de Dios Y tardándose el esposo Cabeciaron todas Y se durmieron Y a media noche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salida a recibirle Y tengo que hacer Una pausa aquí Para abrir un paréntesis Y explicarle algo A mucha gente Que tal vez no entienda Porque tal vez No entiende bien Este asunto De esta boda Esta boda No parece Una boda típica En nuestros días Porque la boda En los tiempos de Jesús Eran diferentes A como se hacen ahora Ahora La estrella de la boda Usted sabe quien es Usted se acuerda Que vestido tenía O que traje tenía El novio A lo mejor usted Ni se acuerda Tenía una costioncita Aquí Una telita Mas raro Pero posiblemente El vestido de la novia Eso si Ahí que está en la foto ¿Verdad que si? Al hombre Usted le puso Una camisa blanca Una costión negra Hay una costión Que parezca un pingüino Y ya ¿Verdad que si? Pero la novia no A la novia Hay que ir Mire A mi me hicieron Dar como cuatro Viajes de Eliseo Al medio De Santiago Midiendo traje Midiendo traje En la antigüedad No era así El que tenía El rol más relevante Era el novio No la novia Y oiga como era Que funcionaban Las bodas Las bodas Era un proceso Largo Tenían varias etapas Lo primero era Que había Y preste atención Porque esto tiene Tal vez unos similes Importantes Con lo que es La salvación De nuestra alma Oiga bien Como funcionaba La boda Era que A mi me gustaba Fulana O podía ser También Que mi papá Quería que yo Me casara Con la hija De fulano Y podía ser así O un arreglo Entre familiares O yo que decidía Tomar por mujer A una persona De otra tribu De otro barrio Lo que sea Entonces mire Cómo era que Funcionaba el asunto Si yo decidía Que me iba a casar Con fulana Eso no era Dice que de una vez No Primero había que Ir a hablar Con los familiares Después que se hablaba Con los familiares Y se negociaba El precio Barón Alguna había que pagar Siete camellos Alguna por cuatro camellos Se la daban Con hermana incluida Había que tener cuidado De esa verdad Porque El asunto era Que ponían El precio De la novia Lo que se llamaba El dote De la novia Y después que ponían El dote Entonces el novio Hacía así Pan Y pagaba el dote A partir de ese momento Se consideraba Desposada Pero todavía No había intimidad Había un desposamiento Ya ella Literalmente Era mía Y yo era de ella Pero todavía Nada de nada Después de ahí El novio Tenía que irse A la casa De sus padres A preparar lugar Para la novia Parecido a lo que hizo Cristo por nosotros ¿Verdad que si? Y usted sabe ¿Cuál fue el precio Que tuvo que pagar Cristo por su novia? No fueron siete vacas Ni siete cabellos Fue su propia vida Ese fue el precio Que Cristo Tuvo que pagar Para su esposa Y el dijo Voy pues a preparar Lugar para vosotros Para que donde yo esté Ustedes también estén Eso es parte Así mismo era El novio se iba A preparar lugar Para la novia Y luego el novio Sin avisar Presta atención A esto Sin avisar El novio Retornaba A buscar Lo que le pertenecía Por eso fue Que cuando se armó El lío con María Que José Se da cuenta Que la muchacha Tiene la barriguita Un chingrande José dice Espérate Yo la dejé A usted flaquita Y por eso es que Si no se le aparece El ángel a José Lo que le esperaba María era muerte Porque se suponía Que cuando usted Era desposada Y habían pagado Un precio por usted Usted debía Mantenerse Sin mancha Como la iglesia Tiene que mantenerse Sin mancha Porque le pertenece A Jesucristo Tu vida Le pertenece A Cristo Estás desposada Con Cristo El asunto El asunto Mis hermanos Es que Llegaba el esposo Sin avisar Usualmente Llegaba de noche Y hay razones Para Llegar Sin avisar Porque si usted Llegaba Y la mujer Estaba Despreocupada La mujer Había perdido Su glamour La mujer Estaba Viendo novelas Que usted Podía pensar Esta mujer No me quiere Nada a mi Pero una mujer Que tu llegara A cualquier lado Y ella te estuviera Esperando Indicaba Que esa mujer Deseaba Estar con ese Hombre Implicaba Anhelar Mira te estoy Esperando Por minutos Por minutos Y estoy Preparada Para que Cualquier Momento Que llegue Me voy Contigo O sea O sea Esa Esa Hecho De no Saber La hora Era un Indicativo De que Tanto Esa novia Quería O amaba Ese esposo Cuando el Esposo Llegaba Se avisaba Llegó El esposo Y usualmente El esposo Andaba Con algunos Hombres Que lo Acompañaban Y la Novia También Tenía Algunas Damas De compañía Cuando ocurría De noche Usted sabe Que no había Electricidad Como no había Electricidad En los Caminos Se necesitaban Lámparas Se necesitaban Antorchas Se necesitaban Cosas Para iluminar El camino Entonces El novio Tomaba A la esposa Pero todavía No eran Esposos Todavía No intimidaban Habían Como cortejo Así El novio Se iba Con sus amigos Y la novia Tenía amigas Que la acompañaban Y la llevaban Pasaban Hacia el lugar Que había preparado El novio La fiesta Pero todavía No había nada Mi hermano ¿Usted cree Que era fácil Porque ahí era Que comenzaba La fiesta Que duraba Siete días Y todavía El novio Nada que nada Todavía No podía Al final De los siete días Entonces Salía la novia De la recámara Con su velo Y entonces Se le quitaba El velo Y entonces Ahí era Que el hombre Cobraba ¿Cuántos sacrificios? Por eso es que Tiene sentido Este asunto De las bodas Del cordero Por eso es que Tiene sentido Cuando Dios No dice a nosotros Así Que nosotros Somos su esposa Y Él dio su vida Por nosotros Él nos ama tanto Y Él espera Que nosotros Anhelemos Y estemos preparados Cada segundo Esperando Con la expectativa De ver a Cristo Porque queremos Estar con Él Porque no esperamos Más Porque lo que Deseamos Estar con nuestro Amado Pero hay mucha Gente que no Desea estar Con su amado Hay mucha Gente que está Pensando en otra Cosa Gloria a Dios Y en esta noche Yo te digo Iglesia Tienes que estar Preparado Tienes que estar Expectando Tienes que estar En la expectativa Tienes que estar Pendiente Que en cualquier Momento Viene el novio A buscarnos Gloria a Dios Entonces dice La Biblia Volviendo a Mateo Capítulo 25 Versículo 1 Al 13 Gloria a Dios Me quedé Donde dice El aviso Y a la medianoche Se oyó Un clamor Y aquí Viene el esposo Salida A recibirle Entonces Todas aquellas Vígenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Ahí fue Aquí es que Donde la puerca Retuerce el rabo Tú estabas ligera ¿Verdad? Haciéndome chiste Y marioneta Con el asunto De la lámpara tuya ¿Verdad que sí? Vamos a prender La lámpara entonces Ocia Prenda su lámpara Cha 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 Prendió la lámpara Imagínese Una humeadora De campo Y esa humeadora Comienza Chuchu Ustedes saben ¿Verdad? Chuchu Así Que es el fulgonazo Que tira solamente Yo no quiero hacer chistes Pero usted se imagina La carita De la insensata Ahora Dame un chin De aceite Ahora tú quieres aceite Ahora tú quieres aceite Tú no guayaste la yuca Ni cargaste el envase Tú no sudaste La gota gorda Trayendo ese envase Con aceite Y sacando dinero De tu bolsillo Para comprar aceite ¿Verdad que no? Y ahora Oren por mí Venga para mi casa Para que me unja la casa Después que la llenaste De demonios ¿Verdad? Después que le diste Tu vida Y tu alma Y tu cuerpo Al pecado Y al diablo Y ahora que el diablo Te quiere comer Ahora quiere que vengan Ahora por ti Hoy es el día De salvación No esperes Que te pasen facturas Busca de Cristo Ahora No esperes el momento Clave No esperes el momento Cero Porque ahí no hay nada Que hacer La prosección Podía ser larga No fue un asunto De egoísmo Fue que las mujeres Prudentes Le dijeron Si te damos Del aceite No sabemos Para donde vamos Se te va a acabar a ti Y se me va a acabar A mi también No va a poder dar Para las dos Vayan y compren Vayan y busquen ustedes Donde yo compre también Hay aceite Vayan Busquen Pero dice la palabra de Dios Que mientras ellas Iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban Estaban preparadas Entraron con el A las bodas Entraron con el A la ciudadela Donde se estaba Preparado Donde estaba Preparada la celebración Y dice la Biblia Que las puertas Se cerraron Mis hermanos Hay un día En la vida De todos nosotros Donde las puertas Se van a cerrar A todos nosotros A todo el que me escucha Amigo que me está viendo Por la televisión O que me está escuchando Por la radio Va a llegar un día Donde la puerta Se va a cerrar Y podrás tener Todo el dinero del mundo Y no se va a poder abrir Podrás tener Todos los títulos Del mundo Y no se va a poder abrir Porque hubo oportunidad La puerta estuvo abierta Por mucho tiempo Pero tú no fuiste Prudente Tú no supiste Discernir Lo que te convenía Y preferiste Vivir la vida loca Y ahora Que está preparado Ahora que es el momento Más importante De tu vida Tu lámpara No tiene aceite Pero en esta noche En este lugar Hay aceite Disponible Para ti Y si fueras Prudente Yo llenara Mi lámpara Hoy Si yo fuera Tú Yo buscara La manera De llenar Mi lámpara Hoy Y tener aceite Siempre Para que no me falte Nunca Gloria a Dios Y ese aceite Es el Espíritu Santo Que está disponible Para aquellos Que le entregan Su vida A Jesucristo Se cerró La puerta Después Vinieron las otras Cuando se cierra la puerta Llegan las otras Llegaron Con sus lámparas Encendidas Llegaron Con aceite Y comenzaron A tocar la puerta Denos un chance Denos un chance Por favor Abran la puerta Nosotros Estamos con las otras También Nosotros Somos amiguitas De la novia Nosotros También Estuvimos con ella Y le ayudamos A peinarse Déjennos Entrar Sin embargo Se respondió De allá Para acá Y dijo De cierto Os digo Que nos Conozco Desperdiciaron El tiempo Desperdiciaron Su vida Oye bien Amigo Que me escuchas Tu puedes Haber desperdiciado Tu vida Hasta hoy Pero hoy Tu tienes Tu tienes La oportunidad De enmendar Ese error De enmendar Ese error Y comenzar Y aprovechar El tiempo Perdido En Cristo De cierto Os digo Dijo el esposo Que nos Conozco Y termina El versículo 13 Diciendo Velad pues Porque no Sabéis El día Ni la hora En que el hijo Del hombre Ha de venir Por eso Es que a veces Cuando aparecen Las visiones Y las señales De que Dios Me dijo Que viene El 22 de diciembre Del año 2000 Cuantas veces Le han puesto fecha Y no se No se preocupe Que van a aparecer Dos o tres Poniéndole fecha Van a seguir así Pero el plan De Dios Es que nadie Sepa Para ver Que tanto Amamos la venida De Cristo Velad pues Velad significa Estar atento Velad significa Estar preparados Iglesia en esta noche Y con esto concluyo Hay un llamado Para revisar Como está Nuestro aceite Hay un llamado Para revisar Como está Nuestra vida De oración Hay un llamado Para ver Como estamos Nosotros No como Congregación Porque en la congregación Podemos cantar Y brincar No como No como congregación Sino como individuo Como persona Como está Mi aceite Como estoy yo Delante de Dios Estoy preparado Está mi vida Enfocada En estar preparado Por si Cristo Viene hoy Está mi vida Preparada Para un encuentro Con mi salvador Con mi salvador Aquel que pagó Un precio Por mi Según la Biblia No hay otra oportunidad Y esto Me llama a mi Eso es una de las cosas Que a veces Yo tengo problemas Tratando de De entender Como algunas iglesias Como algunas doctrinas Enseñan Que una persona Una vez salvo Siempre será salvo Porque estas mujeres Que están aquí O personas que hablan De la predestinación Estas mujeres Que están aquí Lo que determinó Que entraran O no entraran No fue una predeterminación Fue que unas Supieron elegir Y otras no Fue que hubieron Decisiones malas Cinco tomaron Una mala decisión Y cinco tomaron Una buena decisión Cinco fueron insensatas Usted sabe lo que significa La palabra insensata Mire Quien quiere aprender Yo estoy terminando Pero quien quiere aprender Algo de griego Alguien quiere aprender Algo de griego Le voy a enseñar Una palabra Es la única que me sé En griego La palabra insensatez Insensatez En griego es Moros Como moro Pero moros Y tiene El vínculo que tiene Es como algo Absurdo Usted sabe lo que significa Algo absurdo Algo que no tiene Ni pie ni cabeza El que decide Darle la espalda A Cristo No tiene Pie ni cabeza Porque es que Esto es una decisión Seguir a Cristo Debe ser una decisión Racional Pensante Pensante Es lo que nos conviene Estar preparados Es lo que nos conviene Estar en la iglesia Perdiendo el tiempo Es estar en moros Es una cosa absurda No tiene pie ni cabeza Estar perdiendo el tiempo Lo que debemos hacer Es elegir bien Iglesia Si tu le entregaste Tu vida a Cristo Vive la vida en Cristo A plenitud 100% Y dile Señor Dame fuerzas Para vivir 100% En ti Porque no tiene sentido Vivir por la mitad 100% Esperándote 100% Velando A la expectativa Preparado Para que si tu vienes hoy Me voy contigo Inmediatamente Amigo que me escuchas Hoy tienes la oportunidad No tomes una decisión Absurda Piensa Porque esto si Es verdad que es un asunto De fe Pero es un asunto Que tiene que ser Pensante Tiene que ser Con Con raciocinio Con raciocinio Tiene que ser algo Que tu disiernas Que te conviene La vida lejos de Dios O la vida como hijo de Dios Que es lo que te conviene Que Dios tenga misericordia de ti Y te permita Elegir bien En esta noche Padre nuestro Gracias te damos Señor Por tu misericordia Gracias porque tu has sido fiel Porque tu has sido bueno Señor Completa la obra Señor Que has iniciado Fortalece aquel que estaba triste Que estaba caído Para que se levante Y pueda Dios mío Volver a surtir Oh Dios Su vasija Llenarla de aceite Espíritu Santo En este día Tu puedes Aquel que vino Dios mío En low Aquel que vino Señor Dios En reservas Que regrese a su casa Full Dios mío De ti Padre Y a los amigos Y a los amigos que nos han escuchado Dale la oportunidad Dios mío Y que ellos elijan bien Que en este momento Clave de su vida Que en este momento Que realmente importa Ellos puedan ser prudentes Y elegir por ti Señor Gracias te damos Gracias te damos Hemos hablado Tu palabra Completa la obra Oh Dios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dios le bendiga Mucho Iglesia Lo dejo con el Pastor Molina Póngase Ten Milán Para Señor Póngase Ten Milán Para Señor Que yo quiero Quiero servirte Con amor Con aceite En Milán Para Señor Lo dices una vez más Con aceite En Milán Para Señor Con aceite En Milán Para Señor Que yo quiero Servirte Con amor Con aceite En Milán Para Señor Estarás Estarás Tú velando Estarás Tú velando Como las que espirnes Estarás Tú velando Estarás En Milán Como las que espirnes Que a la medianoche Llegó El Esposo Y las que estaban Estarás Percibidas Fueron Correr Y a la medianoche Llegó El Esposo Y a la medianoche Y las que estaban Estarás Percibidas Fueron Correr Aleluya Aleluya En esta tarde Quiero decirle A todos los amigos Que están aquí El mensaje De parte de Dios Para tu vida Ha sido muy claro Prepárate 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 Para El encuentro Con Dios Y esa preparación Implica Un paso de fe Convertirte A Cristo Abandonar La vida De pecado Y decirle Al Señor A partir de hoy Quiero vivir La vida Agradable A ti En esta Tarde Noche Quiero invitar Todo aquel Que quiera dar Ese paso De fe Convertirse A Cristo Abandonar La vida De pecado Y comenzar A vivir Una nueva Vida En el Señor Póngase De pie Y venga Aquí al altar Yo quiero Orar por ti En esta hora Quien es el primero La primera Que está dispuesto A decirle al Señor Aquí estoy Yo quiero ser Prudente Quiero tomar Una decisión Prudente En mi vida Quiero servirte Quiero comenzar El camino De la fe Quiero comenzar A vivir La vida Que te agrada A ti Señor Ponte de pie Y ven aquí Ahora Y tú que estás Por los medios Llámame al 813 4066 Amigo ven Amigo ven Acércate al Señor Amigo ven Que tienes El perdón Amigo ven Jesucristo Amigo ven Amigo ven Amigo ven Amigo ven Amigo ven No espérate al 913 No espérate al 913 No espérate al 913 Ahora que tienes chance Es el tiempo Amigo ven Amigo ven Que tienes el perdón Amigo ven Amigo ven Jesucristo 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 murió Por ti Sé valiente Ponte de pie Sé valiente Y no te aflijas Porque Cristo te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venirte A salvar Oye Ven Ven Acércate al Señor Te estoy esperando No por mucho tiempo Por corto tiempo Tienes el perdón Oye amigo Amigo ven Jesucristo murió Por ti Ahora es tu chance Ahora es tu oportunidad Porque Cristo Ahora el Señor Te está llamando Ahora es el tiempo Ahora Ahora que estás en salud Ahora que puedes pensar Ahora que puedes tomar decisiones Ahora Ahora es tu chance Acércate al Señor Acércate al Señor No es mañana No es pasado No es después Oye ven 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 Que tienes el perdón Amigo, amiga Ven Jesucristo murió Por ti Sé valiente Sé valiente Y no te aflijas Porque Cristo Porque Cristo te ha encontrado El bajón Desde su trono Para venirte a salvar Yo sé Yo sé que hay personas Es una decisión Es una decisión de fe Siempre hay razones Para posponerla Siempre hay argumentos Que van a decirte Después Lo cierto es Que ninguno de esos argumentos Es válido Yo digo Yo digo que cuando uno Escucha la palabra de Dios Como ha sido expuesta Lo mejor que uno puede hacer Es aceptarla Humildemente Y decirle Señor Trabaja conmigo Yo no entiendo todo Pero yo sé Que tú me amas Que tú me llamas Y quieres salvar mi vida Cuento tres Y termino el llamado El llamado Tú lo puedes aceptar Ahora Pero tiene que ser voluntario Dios no quiere a nadie Obligado sirviéndole Dios quiere que tú quieras Que tú tomes la decisión Yo te pudiera ir a buscar allá Y traerte por un brazo Y decirte Mira Tantas cosas Pero no es así que Dios quiere Dios quiere que tú lo hagas Voluntariamente Ponte de pie ahora Y esta decisión Debes tomarla Antes que sea tarde Cuando es tarde Que Cristo venga Y levante a su pueblo Que el esposo venga O que tú te mueras Y tenga que enfrentarte A la eternidad Si no has aceptado a Cristo Te vas a perder Eternamente Y para siempre Cuento tres Y termino el llamado A la una ¿Quién se levanta Para recibir al Señor En esta tarde? Ven a Cristo Dios bendiga el caballero Un caballero Que me lo acompañe Aquí hay un hombre valiente Que da el paso de fe ¿Quién más? Se pone de pie Y dice Aquí estoy Yo quiero convertirme a Cristo Y comenzar a vivir La vida cristiana Ponte de pie ahora Aleluya Dios bendiga Una joven Que da el paso de fe también Alguien que me la acompañe Sigan poniéndose de pie Y viniendo Dios bendiga Otra joven Que da el paso de fe Aleluya Alguien que me la acompañe Y el jovencito también ¿Quién más? Aleluya Oh gloria a Dios ¿Quién más? ¿Quién más da el paso de fe En esta hora? Dios bendiga a otro joven Aleluya Se rompió el bloqueo Que el diablo Puso Ahora es el tiempo Aleluya Dos Voy a terminar el llamado Pero todavía hay más gente aquí Todavía Dios te está llamando ¿Quién más? Aleluya Oh gloria a Dios La palabra de Dios No retorna vacía Algunos dirán Ese hombre que predicó Parece que quería hablarme A mí solamente No Es Dios que sabe Quien tú eres Y cuál es tu condición Dios ha querido Hablarte a ti Termino el llamado Tres ¿Quién más? Sé valiente Y no te aflijas Porque Cristo te ha encontrado Él bajó desde su trono Para venirte a salvar Aleluya Aleluya Si estás por los medios Llámame ahora 813-4066 Llámame ahora No pierdas la oportunidad 809-813-4066 Ustedes que han pasado Cierran sus ojos Y van a repetir conmigo En voz alta Esta oración de fe Y confesión delante del Señor Cierran sus ojos ¿Habrá alguien más? Aleluya Hay gente que me ha contado Que cuando estaban llamando Le temblaban los pies Y sentía las rodillas De gelatina Y que por eso No tenía fuerzas Para pararse Si tú estás así Yo te invito A que levante tu mano Y nosotros te auxiliamos Te mandamos a alguien A buscarte Porque nosotros sabemos La lucha espiritual Que a veces libramos Nosotros sabemos Cuánto cuesta Cuánto duele Cuánta oposición sentimos Aleluya Voy a orar Si mientras estoy orando Te decides Corre al altar Y únete a este grupo Repitan conmigo En voz alta Señor Jesucristo Te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento De los errores que cometí A partir de ahora Me comprometo contigo Quiero obedecerte Quiero servirte Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Renuncio al pecado Y me comprometo contigo Públicamente Te acepto Como Señor Y Salvador de mi vida Inscribe mi nombre En el libro de la vida Recibeme Señor Amén Quédense con los ojos cerrados Iglesia Ayúdame a orar por ellos Padre Presento a estas personas Que están en este altar Declaro salvación Para ellos En el nombre de Jesús Impongo mis manos En su frente Y declaro que son Nuevas criaturas Para servirte En el nombre de Jesús Se termina la historia De pecado En el nombre de Jesús Las cosas viejas pasan En el nombre de Jesús Comienza a escribirse Una nueva historia Historia de salvación Para ellos Son tuyos Espíritu Santo Sellalos Entra a morar En sus corazones Guíalos a toda justicia Y a toda verdad Para tu gloria Padre Amén Y amén Fuerte el aplauso Al Señor Pueden ir con los consejeros Vayan Van a tomar su nombre Su teléfono Le vamos a asignar Un consejero Le vamos a entregar Información De la iglesia Para que puedan Orientarse Y comenzar A servirle al Señor Ponte de pie Iglesia Aleluya Dios es bueno Y su misericordia No tiene No tiene Punto de comparación Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo quiero que un poco Ríe lo de Contanza Que me preparen ahí Rapidito En lo que yo digo Algo A mi me gusta Y después que le ponen Ese frío Hoy los aires Estaban buenos ¿Verdad? Aleluya Porque yo con saco Estoy sintiendo La gloria Aleluya Pero eso Gloria a Dios Está bien Para que ustedes Para que ustedes no Para que ustedes no suben En la casa No han recibido Han llamado Venga aquí a esta reunión Ahora cuando terminemos Para arreglar eso Para arreglar eso Para yo tomar cartas Queremos Queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo Al cielo queremos ir Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Cosimo Poderoso Poderoso Es nuestro Dios Poderoso Es nuestro Dios Poderoso Poderoso Viva la fe Viva la fe Viva de esperanza Viva el amor Viva la fe Viva de esperanza Viva el amor ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Viva la fe! ¡Que viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Viva la esperanza! 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 ¡Viva la esperanza Donde yo lo había, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba Donde yo lo había, pero un día Cristo en la vida, me dio de ser gozo Que yo quería, pero un día Cristo en la vida, me dio de ser gozo Yo me deciré a Jehová, me deciré a Jehová en todo el tiempo Ay, su alabanza estará siempre mi boca, me deciré a Jehová en todo el tiempo Ay, su alabanza estará siempre mi boca, me deciré a Jehová en todo el tiempo Porque Jehová se llorará mi alma, lo oigan los malos y se alegrarán Porque Jehová se llorará mi alma, lo oigan los malos Alaban en todo el tiempo Alaban en todo el tiempo Donde, 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 cuando, cuando, cuando Alaban en todo el tiempo Alaban en todo el tiempo Alaban en todo el tiempo Yo me deciré a Jehová en todo el tiempo Ay, su alabanza estará siempre mi boca Porque Jehová se llorará mi alma, lo oigan los malos y se alegrarán Porque Jehová se llorará mi alma, lo oigan los malos y se alegrarán Alaban en todo el tiempo Alaban en todo el tiempo Con dinero, sin dinero Alaban en todo el tiempo Alaban en todo el tiempo Para seguir, pero ahí vamos a terminar. Quiero que cuando despidamos los hermanos Luis Gómez, Carlos Gómez, el doctor Yamil y el hermano Ruiz, me den cinco minutos, que quiero compartirle algo. Vamos a despedirnos. Padre, gracias. Nos vamos de aquí celebrando tu victoria. Nos vamos alimentados espiritualmente, agradecidos, llenos de tu palabra. Estaremos listos, preparados, porque esa es la forma prudente de conducir nuestras vidas mientras llega el Esposo. Dios, los insensatos llenarán las calles, pero los prudentes llenarán tu casa. Nos vamos de aquí celebrando tu victoria, Señor. Calles, caminos y carreteras despejadas. Tu iglesia sale a las calles. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Saluda aunque sea 20, hermano. Y dile, yo soy prudente. Y tú.